En mi experiencia de la enseñanza de la mecánica de los suelos, de la dinámica de las estructuras y en materias fundamentales de ingeniería civil, me he enfocado siempre en hacer de las sesiones de aprendizaje una experiencia didáctica con la intención de que el estudiante capte la esencia de los conocimientos que se desea transmitir. En ese sentido, vamos a estar aquí explicando el problema de la distribución de las presiones con la profundidad. Te invito a que leas referencias anteriores donde hablo del fenómeno de consolidación unidimensional de los suelos, un fenómeno que ocurre en esencia en los suelos arcillosos, es decir, esos suelos que tienen una baja permeabilidad y por lo tanto, cuando se encuentra en condición saturada y al aplicarse las cargas, la expulsión de ese exceso de presión a la hidrostática ocurre en un periodo diferido a cuando se aplicó la carga. Por lo tanto, sus deformaciones ocurren muy lentas y ocurren mucho después de que se aplicó la carga. Eso es consolidación. Ocurren las arcillas. Hemos abordado las diversas ecuaciones que aplican para este fenómeno y nos falta solo una variable, la variable asociada a la distribución de las presiones con la profundidad. Es decir, si nosotros estamos construyendo, por ejemplo, acá esta casa con un sistema de zapatas aislada, vale destacar que ya la fundación comienza después de acá, porque esto es lo que va enterrado en el suelo, enterrado a una profundidad de desplante hasta llegar a lo que sería la zapata. Ese enmallado de acero que vemos, que tiene su diseño estructural, pero acá no es campo de estudio eso, estamos enfocándonos en el problema de distribución de presiones con la profundidad. Entonces esto es lo que sería, esa profundidad de desplante va enterrado y se conecta con la zapata, transmitiendo una presión de contacto al suelo. Cuando nosotros hacemos el modelado estructural de este edificio, ocurren acá fuerzas horizontales, verticales, ocurren momentos. Y existen modelos matemáticos que nos van a permitir acá encontrar la presión de contacto que se va transmitiendo al suelo y después, posterior a eso, esa presión de contacto ver cómo se distribuye con la profundidad. Así que, por lo que ahora concierro, vamos a estar considerando solamente que es una simple carga puntual la que está llegando acá. ¿Ok? Una simple carga puntual que nos interesa saber cómo se va distribuiendo, cómo se va distribuiendo con la profundidad. Al respecto, Bussines crea una ecuación que permite estudiar cómo es la carga puntual, 50 toneladas, 100 toneladas, conociendo la variable de profundidad en la cual queremos saber, ¿ok?, cuánto es ya esa carga, y también considerando incluso un radio de acción. Es decir, estoy aplicando la carga acá y quiero saber cómo esa carga se disipa a 3 metros de profundidad y a un radio, por ejemplo, de 5 metros. Con esa ecuación, ¿ok?, podemos obtener ya un esfuerzo a esa determinada profundidad. Si bien es una ecuación un tanto idealizada, porque como les dije, aquí están llegando muchas cargas, lo ideal es conocer ya una presión de contacto. ¿Qué presión de contacto está llegando aquí, justo en esta zapata? Y cómo esa presión de contacto la empezamos a distribuir. ¿Pero por qué explicamos Bussines de primero? ¿Explicamos Bussines carga puntual de primero? Porque es como el modelo esencial para comprender las variables esenciales involucradas en este problema. Es por eso que más adelante estaré haciendo ejercicios con otros modelos, como el bulbo de presiones, y también estaremos estudiando más adelante modelos de interacción son las estructuras que nos permitirán encontrar la presión de contacto considerando las diversas variables de fuerzas que están entrando aquí como fuerzas horizontales, fuerzas verticales y móviles. El suelo es un material muy complejo. Todos estos teóricos Bussines, Fadum y los diversos modelos que buscan estudiar la distribución de presiones con la profundidad, sin lugar a dudas, tienen que buscar idealizar el suelo y de allí que lo idealizan bajo estas premisas. Es isotrópico. ¿Qué significa que un material sea isotrópico? Que todas sus propiedades de resistencia químicas, físicas son las mismas en cualquier dirección que se analice. Es decir, si analizamos el suelo en sentido vertical sus propiedades son las mismas que en sentido horizontal y eso no necesariamente es así en los suelos. Esto acá muestra de forma didáctica un suelo. Ven ustedes muchas líneas de colores. Muchas líneas de colores que nos demuestran que las propiedades en dirección vertical tienden a ser diferentes en dirección horizontal. Ahora, como se considera el suelo una masa semifinita, es decir, en horizontal, algo muy grande con respecto a lo vertical, que es lo que estamos analizando, básicamente nos centramos en esas propiedades en dirección vertical. Pero en términos reales el suelo no es isotrópico. Todo lo contrario. Es un material anisotrópico porque sus propiedades, como les comenté, de resistencia, por ejemplo, varían en la dirección que se analiza. Hablamos de que el suelo es un material elástico y el suelo no necesariamente es un material elástico. Elástico significa que cuando yo aplico un esfuerzo y lo retiro, se vuelve a la posición original. Aplico una carga, retiro, vuelvo a la posición original. En los suelos no ocurre eso. Las arcillas, por ejemplo, son materiales enlastoplásticos viscosos. Sin embargo, como les dije, estos teóricos tuvieron que llegar a sus posiciones para idealizar el material y poder desarrollar sus respectivas teorías. Finalmente, ¿un material homogéneo? Para nada. ¿Van ustedes esto? El suelo no es nada homogéneo. En su constitución tiene hasta partículas vegetales, diversos componentes de rocas también, incluso humedad, que lo hace un material totalmente heterogéneo. Con ayuda de la herramienta Microsoft Excel, vamos a estar analizando la aplicación de esta ecuación de Bucinesi. Vale destacar que tenemos que tomar en cuenta esta variable de carga, es decir, esa cara que está transmitiendo el modelo estructural. En términos reales, acá justo en este punto, entran en juego diversas solicitaciones, cargas puntuales, cargas horizontales, momentos. Sin embargo, como lo explicamos anteriormente, empezamos con Bucinesi para de forma didáctica comprender este tema de distribución de presiones con la profundidad a través simplemente de una carga puntual. Una carga puntual que para este ejemplo tiene el valor de 90 toneladas de fuerza. Queremos saber qué esfuerzos está transmitiendo esta carga a diversas profundidades. Para el ejemplo, estamos considerando una profundidad de 3 metros. En cuanto a esta variable R, vale decir que es la influencia radial que la carga tiene. En este caso, estamos considerando un R de 0 metros. Es decir, queremos ver el esfuerzo que está transmitiendo esta carga a 3 metros de profundidad, justo debajo de donde está siendo aplicado. Imaginemos que a esta profundidad se encuentra el estrato arcilloso. Ese estrato que experimenta consolidación precisamente por las características del suelo en cuestión. Te invito a que leas la sección de lectura recomendada para que también profundices en este fenómeno. Y dejo claro que también estas ecuaciones aplican para cualquier tipo de suelo. En esencia, lo hago con el tema de la consolidación para dar continuidad a esta serie temática y tener ya todas las variables que permitirán calcular los asentamientos. Bien, mi gente, volviendo aquí al tema. Entonces sustituimos estos valores de profundidades, como les dije, el radio o la distancia radial es de 0, la carga de 90 y nos da un valor de 4.77 toneladas fuerzas metros cuadrados. ¿Qué significa eso? Significa que a esta profundidad de 3 metros, el valor de la carga es de 4.77 toneladas fuerzas metros cuadrados. Si lo queremos llevar a kilogramos fuera de centímetros cuadrados, simplemente dividimos entre 10 y nos da 0.47 kilogramos fuera de centímetros cuadrados o sustituimos los respectivos valores acá. Noten ustedes que con la profundidad de las presiones se van disipando. Si yo colocar acá 4 metros, el valor es de 2.68. Si colocar acá 5, el valor es de 1.71. Es decir, con la profundidad de las presiones se van disipando, entonces ya yo tengo que determinar dónde se encuentra ese estratorcilloso y qué esfuerzo está llegando allí. Y es este variable que vemos acá en azul, este incremento de fuerza, lo que estamos encontrando. Sabiendo ya que estos son los esfuerzos efectivos y estos son variables asociadas al fenómeno de consolidación, ya podremos estimar los asentamientos por consolidación primaria que ocurren en ese suelo arcilloso. Y como pueden ver, es una solución bastante práctica, bastante interesante para por fin ya determinar los asentamientos que experimenta el suelo. Vale destacar que la teoría de distribución de presiones con la profundidad tiene muchos más teóricos y eso los vamos a estar abordando en unas próximas entregas hasta definir el mejor criterio para calcular esta distribución de presiones con la profundidad. Ya para cerrar con la ecuación de Bucinez, nuevamente volvamos acá a colocar la profundidad de 3 metros y coloquemos acá que queremos ver cómo influye esta fuerza a 3 metros, pero a una distancia radial de, por ejemplo, 2 metros. Es decir, aproximadamente por acá estamos ubicando a 3 metros de profundidad. Imaginemos que estamos acá a una profundidad de 3 metros bajo este radio de acción de 2 metros que vamos a colocar en este ejemplo. Y entonces significa que a una profundidad de 3 metros y a un radio de acción de 2 metros de donde se está aplicando la carga, tenemos que el valor de fuerza es de 1.90 toneladas fuerzas metros cuadrados. ¿Qué les pareció? Súper interesante Bucinez para comenzarnos a iniciar en este tema de distribución de presiones con la profundidad. Temas que nos van acercando a este fascinante mundo de la interacción suelo-estructura. Así que está atento a mis próximas publicaciones. Comunidades preparadas con mucho cariño para todos ustedes. Nuestra querida subcomunidad de Sten Espanol, nuestra comunidad de Sten Social, la comunidad científica de la blockchain de High. Quienes habló, Luis Santana, Robles es 333.